Hola, queridos seguidores, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. La fiesta de despedida de Jalil, he terminado. Jalil Ibrahim Yehan anunció que las señales de despedida eran correctas con su discurso en el cumpleaños de Nanuka Estambulisvili. Ayer se organizó una celebración en el plató de la serie Emanet por la nueva edad de Nanuka Estambulisvili. Tras esta celebración, la gente de repente se puso de luto. La razón es el discurso de Jalil Ibrahim Yehan. Aquí están las líneas especiales de ese discurso. Por favor, mira nuestro video hasta el final para los detalles de la noticia. No se olvide de gustar y comentar nuestro video. Nos esforzamos por ofrecerte las noticias más recientes lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan hizo las siguientes frases en su discurso mientras hablaba de que Nanuka era una buena persona. Esto es un comienzo, todo será aún mejor a partir de ahora, cuídate mucho. Con estas palabras, Jalil Ibrahim Yehan también demostró que la noticia de la separación era cierta. El nuevo proyecto de Jalil Ibrahim Yehan, que se despidió del equipo de plató, se convirtió en objeto de curiosidad. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Qué significa para la serie Emanet continuar sin Jalil Isla? Esto es una tontería. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!